Y ahora sí voy a poner a calcar mi costillita para hacer el mole. ¿Cuánta van a ver cómo queda ese mole? No le ponga agua ni nada a la costilla, nomás salecita y tápela y cuésela a fuego lento. Como le dije, miren, ya resocó toda el agua a la costillita y se va a freír con su propia manteca. Y estos son los ingredientes para mi mole, chile puya, chile guajillo, ajo, consomé, consomate, un jitomate, tomatillo partido, pero del más amarillito que no esté tan verde, del más amarillito que se encuentre. Clavo, comino y pimienta, eso es todo. Ponga manteca a calentar o aceite, lo que sea de su preferencia. Y vamos a dorar el chile, que no se le queme, mija, que no se le queme el chile. Y ya que su chile esté yendo doradito, vamos a echarlo de más a freír. Y aquí tengo mi tomatillo y mi chitomate fríados, mija, que queden bien guisaditos. De verdad que rico le va a caer ese mole que va a enamorar al novio o al marido otra vez. Y aquí ya puse todo para moler, ¿eh? Aquí tengo un poquito de caldo de pollo. Y se lo vamos a poner al chile, para que le quede el saborcito más rico. Aquí, mire, yo le pongo un poquito de maseca, usted puede ponerle harina, masa, lo que usted quiera, para espesar el mole. Le sobró de aquí, donde usted doró los chiles y el tomatillo, en esa misma mantequita, aviente todo. Ahora sí, mire, dele sus meñaditas, hasta que cambie de color. Se ponga así cafecita, que no se le queme porque después le va a saber a quemado. Porque si usted pone nomás la maseca, así le va a saber a puro engrudo. Dele su doradita. Mire el colorcito de la costilla. Ya le molí en lo que es el chile y todos los condimentos y el tomatillo. Y lo vamos a espesar con la maseca que puse aquí ahora. Y usted no se fije en que aquí, ya vean, porque uno ensucia. Sí, mire, vamos a poner aquí, en caldito de pollo, la maseca, para, pues para que no quede el mole boludo. Ahí está. Y ya que se cocinó bien el chile y todo, ahora sí vamos a ponerle la masa. Me miele, para que no se le haga bolas. Y ahí usted tiene que tantearle qué tan espeso lo quiere. Póngale de a poquita. Porque si le pone mucha, le va a quedar eso, pero bien espeso y no queda bueno. Usted ahí tiene que tantear, mija, ¿eh? Y así quedó mi mole, mire. ¿Eh? Qué bobo, qué bobo. Mi cuñada decía, quítate que yo las voy a hacer, vean nomás, chiquitas, esponjadas. Y buena para hacer tortillas, ¿eh? Qué bobo, leíven. ¿Eh? Dijo, yo te ayudo. Dije, ay, pues yo encantada de la vida, vean nomás, vean nomás. Era un alombrecito que viniera al mole, mire, don Tepón. Yo no, yo no pude resistir. No se pudiera resistir. Que no ven que le hice el mole al hombrecito por su cumpleaños. Ahorita lo acompañamos otra vez. Sí, mañana lo hacemos otra vez. Con mis sobrinos. Ya bien, sí, porque mañana se van y disfrutando su molazo, ¿no, mijo? Bueno, sí, sí. ¿Era Vanessa? Si miraste bien la receta, ¿verdad? Sí, ya lo miré, ya. Ya la pregunté. Miren qué bonito que me dice mi cuñada, siéntate a comer en lo que yo sigo haciendo. Tortillas, miren. Todos que no hablan, ¿por qué no hablan? Mira, te hice tu mole por tu cumpleaños. ¿Qué, así queda bueno? Ya comimos todos porque llegaron bien tarde, como siempre. Ah, pues sí, es que también tenemos cosas que hacer. Pero te hice bastante mole, que para toda la semana. ¿Te hiciste bueno el mole? Sí, sí, nada más, yo nunca he tenido mole con mis tías. Esto es algo nuevo para mí. No, miren, miren, ¿no te he preparado mole con costillas? Ah, todavía no, todavía no, pero yo creo que ya llega el día. No, 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 yo creo que se le hago con pollito, ma. Oh. Sí, sí, con pollito. Más de que es kikona. No, 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 no. Gracias.